Y el domingo 19 a las 17 horas vamos a recibir, este es el segundo año consecutivo, el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe ha organizado, los titiriteros organizaron y el Ministerio les auspicia una gira por pueblos de la provincia, por lugares, digamos, que no sean Rosario, lo cual nos pareció muy interesante también llevar las funciones de títeres a distintos lugares de la provincia. Bueno, uno de esos lugares es Funes y el organismo, el colectivo de titiriteros eligió el Museo Collet, así que estamos muy felices de recibirlos, son muy buenas obras, son realmente interesantes para verlas, tienen un nivel de calidad teatral y un nivel de calidad de realización muy bueno, por eso realmente creemos que es recomendable. Además es, si bien es gratuito, nosotros no cobramos entrada, pero sí se pasa la gorra, para que, bueno, los titiriteros se lleven, los artistas se lleven algo más, porque si bien está el auspicio para el montaje de todo, bueno, ellos también tienen, es su trabajo, así que es importante saber que la gorra es como la entrada, hay que traer algo de plata, lo que sí hacemos que sea la gorra y no cobramos entrada, para que todos puedan venir, el que puede poner en la gorra más pone más, el que puede poner menos pone menos, pero no hay una entrada que limite la posibilidad de que los chicos puedan venir. Es el domingo, este domingo que viene, a las 17 horas, el grupo que viene este mes se llama Las Titiriteras y la obra es El Gato y el Ratón. Bueno, seguramente los llena de orgullo otra vez albergar este tipo de eventos culturales y que también, bueno, acercan a la familia. Sí, por supuesto. A nosotros, bueno, el espacio, cuando alguna vez pensamos en que la casa se transformara en museo, no era solamente albergar, conservar y difundir la obra de Gustavo Coyet, sino que de alguna manera fuese un espacio que para otros sea útil y, bueno, en este caso, Las Titiriteras lo han encontrado un lindo espacio y a nosotros nos enorgullece. Una cosita más que quería avisar. Como este domingo va a haber función de títeres, la visita al museo va a estar suspendida porque tenemos que reacomodar la sala para los títeres y entonces no la vamos a poder llevar adelante. Pero a partir del domingo que viene vuelve a estar en vigencia, o sea, todos los domingos se visita la muestra que tenemos en este momento ya inaugurada. Gracias. 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 Gracias.